Ciudadanas y ciudadanos de Tulum, estamos aquí en la obra de la Cobá. Venimos a la supervisión de obra, ya vamos a empezar a poner el concreto para las y los ciudadanos de este municipio, para que haya una mejor imagen de este municipio, digno de lo que somos. Un municipio seguro, un municipio sano y un municipio transparente. Aquí estoy con directores de obra pública que nos van a explicar más o menos en qué vamos a avanzar. La obra es alrededor de 12 millones y 100 mil pesos y tenemos un avance del 50% aproximadamente. Este es un andador, va a estar iluminado por parte de la ocasión de unos postes. La gente que se desplace de Chedragui hacia la avenida Tulum va a tener iluminación y va a caminar sobre un andador de alrededor de 4.5 metros. Esto es lo que estamos haciendo, supervisando la obra, que nos explicará Hipólito de Obras Públicas en qué vamos, cómo vamos en la obra y obviamente que estén enterados de todo y de que cada peso que entre en estas arcas se haya reflejado en este tipo de obras, que es para el beneficio de todas y todos ustedes. Muchas gracias. Tulum se transforma. Honorable Ayuntamiento de Tulum.